Que huele, aquí están los reportes del mes Dale, gracias Uy, mira nada más Hermosa, una vueltecita para admirarte Ey, ¿qué te pasa? ¿Por qué la asustas? Que va, si le gusta, si no, no se pondría esas falditas ¿A ti alguien te acosa por la manera en la que vistes? Está bien, está bien, tienes razón, no lo vuelvo a hacer Hombres y mujeres trabajando juntos por las nuevas masculinidades Pon punto final a la violencia contra las mujeres Instituto Estatal de las Mujeres Gobierno del Estado de Durango ¡Gracias!